La tarde del viernes concluyó con éxito el IV Congreso Nacional de Filantropía Estratégica de la Fundación Gili y Fundación UABC, que durante dos días reunió a miembros y directivos de organismos de la sociedad civil. El presidente del Consejo Directivo de la Fundación Gili, Pedro Ortega Romero, dijo que el evento tuvo la finalidad de capacitar tanto a directivos como personal de organizaciones civiles. ¿Qué sale de todo esto? Salen relaciones, hay redes que se forman, sale una gran red de comunicación donde se pueden transferir y vincular y conocer casos exitosos de unas fundaciones que las transmiten a otras fundaciones, no menos exitosas, pero es un aprendizaje continuo esto, y eso es el gran beneficio de este tipo de congresos. Con ellos se llevan muchas tareas, todos van contentos y han sido excelentes conferencias que impactarán grandemente en el funcionamiento de estos organismos. Agradeció el trabajo que la Universidad Autónoma de Baja California realizó como anfitrión del evento que se realizó por primera vez en tierra baja californiana, por lo que espera que puedan realizar más colaboraciones con la institución educativa. Para Frontera.info con información de Guadalupe Castro e imágenes de Jorge Valencia.